Música Oiga, doctor Fernando, tiene usted un vecino que cree que usted vive pendiente de él Que yo vivo pendiente de él Si, como si no tuviera más cosas que ser Un vecino Nosotros lo conocemos a usted, doctor Fernando, pues hace tantos años Y sabemos de su dedicación diaria por la hora de la verdad Y por la lectura, la poesía Bueno, tantas otras cosas Pero jamás lo hemos visto Ni tampoco se nos ha ocurrido pensar que usted se la pase fisgoneando por la ventana Para ver qué está haciendo su vecino Juan Fernando Cristo Eso me parece a mí una cosa ridícula Porque en una entrevista que le hace María Isabel Rueda Él cree que, me lo he dicho, él dice Tengo serias sospechas de que, o sea, dice él, de que él lo es No lo puedo confirmar Cuando le preguntan quién es el que le filtra al periodista Gustavo Rujeles Las importantes reuniones que él realiza en su apartamento En el apartamento del mueble Ahí en el norte de Bogotá Pues si lo afirma Le quiero decir que miente Y se lo digo como hombre Para sostenérselo de hombre a hombre No sea mentiroso No sea canalla No diga cosas infames Porque ni a usted, ni a nadie Fisgoneo yo por ninguna ventana Y le quiero decir que hace rato Estoy fuera de mi casa De manera pues que Si se está refiriendo a que yo lo fisgoneo Hágame el favor Hágame el favor Ocuparme Ocuparme de usted Y ahí sí recuerdo el cuento del maestro Valencia Algún castor indigno de mi escopeta Pero es que la escopeta mía Sí, no cuenta con mirar por las retijas Ni mirar a través de las ventanas A ver qué hace Juan Fernando Cristo Hágame el favor Hágame el favor A ver si está pendiente del almuerzo Entre Juan Fernando Cristo Juan Manuel Santos Sergio Fajardo La novia de Sergio Fajardo Lo que me importará Lo que me importará Que se reúna o que no se reúna Me importa un bledo Lo que usted haga o deje de hacer Señor Cristo Pero esto pues sale publicado Y sale a los cuatro vientos Y entonces yo estoy mirando por las rendijas A ver qué hace el señor Juan Fernando Cristo No, no sea poquita cosa No sea poquita cosa No sea infeliz No, no, no Uno tiene que tener decencia Tiene que tener decoro Y tiene que ser varón Un varón no hace ese tipo de acusaciones Entonces Usted sabe lo que le estoy diciendo No, no puede ser No puede ser Y tengamos la política en ciertos niveles De dignidad Y de ¿Qué digo yo? De decoro No, no ¿Y eso dónde apareció? ¿Dónde sale este señor? Entrevista de María Isabel Rueda Entrevista que le hace María Isabel Rueda Entonces dice Esos vecinos tienen conexión directa Curiosamente con uno solo No lo llamemos periodista Sino bloguero uribista Blanco es gallina lo pone Y frito se come Son personas que no comparten Mis posiciones políticas A lo que tienen todo el derecho Pero que definitivamente No son buenos vecinos Entonces María Isabel le dice Le voy a dar un nombre Que a mí me han dado Como fuente de su bloguero Su vecino El ex ministro Fernando Londoño Hoyos Y entonces responde Cristo Pues Ríe Tengo serias sospechas De que lo es No lo puedo confirmar Serias sospechas No sea No sea cobarde No sea miserable A ver Cuando he llamado yo Al señor Rujeles Con cualquier objetivo Que sea Y mucho menos Con el objetivo De saber Con quien está reunido usted Lo que me importa Un pledo Me importa un pledo Con quien se reúna usted Señor Cristo Y si algo soy Soy una persona decente No miro por las cerraduras Ni miro por las ventanas Ni veo quien llega O quien sale Me importa cinco centavos No, no, no No sea cobarde Uno Uno tiene que tener Cierto 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 sentido De la hombría Para no mentir De esa manera Y para no lanzar Sospechas tan estúpidas Como esas Agregando Que pues No tiene usted El don de la De la ubicuidad Entonces pues Le quedaría muy difícil Por eso Por eso Le quiero saber Que usted Que usted no lo sabe Que hace mucho tiempo No estoy en mi casa Entonces Y por razones Pues bastante Explicables Pero no estoy En mi casa Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Pues hace como dos meses De manera pues que Ay Dios mío Esto es Esto es inaudito Y pensar Que esa es la política Y pensar que una periodista De la condición Y de la calidad De María Isabel Rueda Se preste Para semejante cosa Tan grotesca Y tan baja Bueno En fin En fin Un lío tremendo El que tendrá En materia fiscal El gobierno Del año entrante Y la incertidumbre Porque los mensajes Son cruzados Frente a una reforma Tributaria En 2021 Habrá reforma O no habrá Demar Usted que dice Échele ahí Para el desayuno Yo les hago Este anuncio Más adelantico Usted ya lo hizo No pero Ah pero Como No se corra Usted no Usted nos dijo Que en febrero Habrá sesiones Extras Para La reforma Tributaria O ya se corrió No señor Lo que pasa Es que les voy a dar Ampliación De lo que No sean así conmigo Les voy a dar Ampliación De lo que va a ser Ese Ese jornada En febrero Se las voy a dar En unos días Cuando estemos por allá Casi que recibiendo El año nuevo Les voy a hablar Ampliamente De ese temita Si señores Para febrero Lo que no sabemos Es Quien se le va a medir Al Al tigre Que va a estar rifando Para que presente La reforma Y quien tenga La capacidad De reunir mayorías Para tramitar Una reforma Tributaria En momentos En los que Viene el año electoral Bueno y a propósito Cuando se va El ministro Carrasquilla Al ministerio Se supone Que se iba Antes de acabar El año Pues que el año Se acabó Eso está como Los remesones Ministeriales suyos Y se va Para donde Además es la pregunta Bueno No importa Él tiene Muchos vientos Por donde poder volar Como diría el poeta Pero Es un hombre Muy eminente Es un economista Extraordinariamente Capaz Es un gran Ejecutivo Carrasquilla Aquí o en el exterior O en cualquier parte Tiene que hacer En dos minutos Por eso no se preocupe Por eso no se preocupe Pero que se tiene que ir Del ministerio Se tiene que ir Es que cuando Una junta directiva Que lo derrota Que dice Usted señor Que está presidiendo Esta junta Usted no es Suficientemente capaz Para ser Gerente del banco Es que cuando Empezó a sonar Como candidato A llegar a la gerencia Del banco De la república Nos contaron Muy al oído Que él había dicho Definitivamente Yo me Pues obviamente Se presenta Como uno de los candidatos A ser el gerente Si paso Pues bien Porque me tendré Que ir del ministerio Y si no paso También bien Porque me tendré Que ir del ministerio Si o si La cuenta era Que él dejaba El ministerio Pero recuerden Ustedes Que hay un grave problema Es que cuando las cosas Pareciera Se logran anticipar En Colombia Respecto a los movimientos El ejecutivo Se molesta Al presidente No le gusta Y termina posponiendo Y en cualquier momento Suceden las cosas Y es lo que ha venido ocurriendo Siempre ha sido así Lo que ha venido ocurriendo Bueno Y es lo que ha venido ocurriendo Y es lo que ha venido ocurriendo